Hola que tal mis amigos, nuevamente Alex Rojas aquí con ustedes y esta vez trayendo un videito más para ustedes y haciendo una bonita liberación de Japón 3, nuevamente haciendo historia Japón aquí en Hot Wheels Premium. Acompáñame a esta liberación, quiero que tú seas parte de esta gran y bonita colección Japón 3. Y así es amigos, como te vuelvo a repetir, nuevamente saca la venta Hot Wheels Premium Japón 3, recuerda que estuvo la 1, la 2 y esta es la tercera Japón 3. Amigo, antes de comenzar a hacer este video, recuerda como ya es costumbre, mandar saludos a todos mis amigos y coleccionistas de carros a todo tipo de escala. También mandar saludos a los nuevos suscriptores. Amigo, acompáñame a esta liberación. Y así es amigo, vamos a empezar con el número 1, recuerda que esta colección consta de 5 carros y estas si vienen enumeradas. Recuerda que Japón siempre sacando lo mejor de él, todo aquel que le gusta la línea japonesa me va a entender de qué le estoy hablando. Amigo, vamos a comenzar con este bonito Skyline, recuerda que este Nissan Skyline ya lo habíamos tenido en el mismo color en otra colección, pero vamos a librarlo también para que podamos disfrutarlo. La lámina, amigo, ni se diga, así como está el carro, así está la lámina. Amigo, también me gustaría que dejaras tu comentario al final, si te gustó alguno de los carros o si no te gustó el video, me gustaría que dejaras con toda sinceridad tu comentario. Bien, amigo, vamos a empezar. Bien, amigo, vamos a presentar el Skyline, mira nada más, bonito como siempre, como ya había salido en otra ocasión, este rojo, rojo con negro. Recuerda que su body es de metal y las llantas de goma. En esta ocasión los rines sí cambiaron un poquito porque en la colección anterior eran cromados y eran blancos, perdón, si eran blancos. Aquí te lo voy a dejar, si lo encuentro. Y mira nada más, este es color café, negro, mira, los interiores son negros. Aquí estos logotipos que tiene de turbo. Acá atrás realmente tiene sus calaveritas detalladitas con este pequeño alerón, su defensa fuerte. Recuerda que este es el número uno de cinco de la línea Japón número tres. Bien, amigos, vámonos con el segundo, que este es un 85 Honda Turbo 2. Mira nada más, también bonito, súper achaparrado, súper deportivo. Muy bonita la presentación aquí en la lámina. Vamos a abrirlo para hacer más rápido este pequeño video. Ok, aquí está. Recuerda que viene igual, casi todas las láminas de esta colección vienen igual, no cambia nada, excepto la presencia del automóvil. Amigo, este es el segundo, mira nada más, qué bonito, ese sí está bonito, ese la verdad no lo habían sacado. Recuerda que son llantas de goma, no son de tachones. Es anaranjado el carrito, mira nada más esos detallados, lo que te digo. Lo hacen ver bonito este carro, sus dos faritos, sus calaveritas abajo de la defensa. El número once y aquí City Turbo en el parabrisas, City Turbo 2. Aquí el quemacocos. Acá sí tiene un poquito el... Bien amigos, atrás su pequeño alerón. Mira atrás esas calaveritas. Esa insignia de Honda. Igual aquí las letras de Honda. Y aquí a un ladito también dice City Turbo 2. Muy bonito, los interiores son negros. Amigo, me gustaría que dejaras tu comentario, cuál de estos carros nipón te gusta más. Realmente la línea japonesa es bonita, pero no a todos nos gusta. Amigo, vámonos con el tercero para no hacer muy largo este. Y bien amigos, este es el Nissan Silva. Recuerda que este es Hot Wheels Premium, carro cultura. Mira nada más la portada. El carro se mira súper, súper espectacular. A pesar de que es un Silva ya muy... Un viejito, un vintage. Pero mira nada más, qué bonita. Qué bonito quedó aquí en la lámina. Vamos a abrirlo para verles sus detallados, amigos. Ok, este es el tercero. Mira nada más, qué belleza de carro. Mira el frente. Sus faritos. Perfecto. Sus calaveritas atrás. Y mira luego, luego las llantas se midan. Estas sí son de tachones. Aquí la insignia de Nissan. Perfecto, eh. Estas molduritas que tienen en frente del parabrisas. Conjunto con los limpiadores. Le damos vuelta. Mira nada más. Esa línea, esa línea blanca que hace ver bonito al carro clásico. Perfecto, eh. Este carrito sí quedó muy bonito. Esas molduras, mira nuevamente. Te vuelvo a repetir acá atrás. Mira sus detallitos de las calaveras. Y aquí atrás diciendo Silva. Muy bonito. Mira la agarradera también detalladita. Acá vemos que los interiores son cafeses. Los rines son cromados. Aquí los interiores son cafeses. Y como te digo, como es línea japonesa. Tiene en la derecha su volante. Muy bonito este carro. Mira aquí su tapa de la gasolina. Perfecto, eh. Super vintage este carro. Pero la verdad, el color lo dejaron perfecto para el año. Bien amigo, me gustaría que dejaras nuevamente tu comentario. ¿Cuál de estos carros te está gustando? Vámonos con el tercero. Para no, ah, con el cuarto, perdón. Para no hacer muy largo este. Mira nada más. Aquí viene una Datsun. Yo siento que esta es la mejor. No sé tú. Vamos a acabar el video. Y al último dices tú en tus comentarios cuál fue el que te gustó. Este es un 75 Datsun. Vamos a verla para poder observarla en todo su esplendor. Mira nada más qué belleza. Qué preciosidad de camionetita. Mira nada más al frente. Súper achaparrada, deportiva. Su frente hermosísimo. Esos faritos. La parrillita que le hicieron también bien. Detalladita. La insignia de Nissan. Perfecto, eh. Su lips aquí muy delgadito, pero le hace ver bien. Las salpicaderas tienen tachones. Perfecto, eh. Bueno, pernos, como se le puede decir. Los interiores son negros. Es color, recuerda, estas. Color amarillo. Rines cromados. Llantas lisas. No son de tachones. Vamos a darle la vuelta atrás. Mira nada más esas calaveritas. Perfecto, eh. Vamos que no quiere ser este. Ahí está. Mira nada más. Qué bonita. Qué perfecta camionetita. Chaparrita. Mira nada más. Aquí por dentro tiene algunos detallitos. Es como un garrafón. No sé qué será esta cosa, pero la detallaron también. Dentro de los interiores, recuerda que es negro. Muy bonita esta camioneta. Súper hermosa. Color amarilla, la verdad. Está súper hermosa. Vámonos con la quinta y la última de Japón. Bien, amigos, nuevamente este es el número quinto. Recuerda, nuevamente te vuelvo a decir. Recuerda, yo soy Alex Rojas. Si te gustó este video, dale un like. Y me gustaría que dejaras tu comentario. Esta es la número cinco de Japón. Tres. Recuerda que este es Hot Wheels Premium Carro Cultura. Y vamos a empezar a abrir este también 68 Mazda. Perfecto. Mira qué bonito nada más se ve. Es un 68. Perfecto. Mira, súper vintage. En la lámina se mira hermosísimo. Vamos a verlo. Si está igual. Mira nada más. Qué bonito carro. Como color perla. No es blanco blanco. Es color perla. Mira nada más. Llantas. Rines cromados. Llantas no son de tachones. También son lisas. Perfectos, amigos. La verdad está muy bonito este carro. Está súper, súper hermoso. Aquí estas salidas de aire. Esta franja aquí que se le mira. Que es como su moldura. Su manija de abrir la puerta. Aquí otra insignia. Mira nada más. Qué bonito acá atrás. No alcanza a mirarse muy bien. Ahí está. Mira nada más. Acá atrás. Sus calaveritas bien detalladitas. Perfecto. Esas letras que dicen Mazda. Mira la cajuelita. Muy bien detalladita. Como que si estuviera para abrirse. Pero no se abre. Si le damos vuelta acá atrás. Está muy bonito este carro. La verdad. Está viejito. Pero bonito. Mira esta insignia también. Perfecto. Aquí está la insignia de Mazda. Bonito quedó este carro. Les quedó muy bonito. La verdad no había visto este tipo de casting. En estas líneas japonesas. Puro carro exótico. Pero este quedó la verdad muy bonito. Bien amigos. Recuerda. Este es Japón 3. Me gustaría que dejaras tu comentario. Cuál fue de los cinco carros. Cuál fue el que te gustó más. Bien amigos. Recuerda. Este fue Japón 3. De la línea Hot Wheels Premium. Carro cultura. Recuerda. Yo soy Alex Rojas. Si te gustó este video. Dale un like. Y me gustaría que compartieras este canal. Para aquellos que realmente les gusten las colecciones de Hot Wheels. Y de todo tipo de carros. Me gustaría que lo compartieras amigo. En lo particular amigo. A mí me gustó esta camioneta. Está súper hermosa. No sé. En gusto se rompen géneros. Y me gustaría que dejaras tu comentario. Cuál de las cinco fue la que te gustó más. Recuerda. Fue esta una liberación de Japón 3. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.